¿Qué es la doctora Roxana Arroyo Costarricense? Apreciados participantes, en esta oportunidad nos encontramos con la doctora Roxana Arroyo Costarricense, que nos visita por el proyecto Prometeo. Ella es doctora en Derechos Humanos y está trabajando en nuestra institución, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, tanto en la Escuela de Constitucionalismo como en la de Relaciones Internacionales. En mis manos tengo la Constitución y hay conceptos que desearía que se aclaren, como la igualdad formal, la igualdad material o substantiva, y también el principio de la no discriminación. También, Roxana, desearía que nos aclares un poco con más detalle estos conceptos. Gracias. Antes de entrar a la diferencia entre igualdad formal, material y el principio de no discriminación, que es un principio que está íntimamente vinculado al principio de igualdad, hay varios aspectos que hay que aclarar. Primero, en el neoconstitucionalismo ecuatoriano, la Constitución ecuatoriana es uno de los que tiene los estándares más altos en el tema de derechos humanos. Entonces, recordemos una cosa, el principio, digamos, articulador, universalizador de los derechos humanos es el principio de igualdad. O sea, es como la gran sombrilla, que vos estás debajo de él, de esta sombrilla, y si estás fuera de esta sombrilla, es que estás sufriendo discriminación. Ahora bien, ¿qué implica esto? Implica varios aspectos teóricos. Uno, el principio de igualdad no es estático. Históricamente se ha ido desarrollando. Entonces, por eso estamos hablando, en un momento, la igualdad formal fue un gran avance y sigue siendo un gran avance, que es el principio que dice, todos somos iguales ante la ley. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Eso es un principio de punto de partida. Pero el principio de igualdad real o sustantiva, lo que implica es lo siguiente. Sí, está bien, todos somos iguales ante la ley. Pero te voy a poner un ejemplo. ¿Es suficiente denunciar que todas las personas pueden obtener ir a la escuela? Pues yo te podría decir, no, porque hay algunas personas que tienen condiciones diferentes y requieren apoyos o requieren acciones. O te lo pongo en el caso de la justicia. Todos somos iguales ante la ley para tener un debido proceso. Yo voy al debido proceso, pero los jueces o las jueces no hablan lenguajes o lenguas indígenas. Entonces, ¿se cumple la ley? Sí, yo estoy ahí, pero... Ya. Entonces, ¿qué es la igualdad sustantiva? Lograr que las personas adquieran las condiciones materiales para tener acceso a la justicia. Eso es. ¿Y qué implica la igualdad sustantiva? Podríamos decir que complementa la igualdad formal, pero implica que reconocer una realidad en la sociedad, que el punto de partida de los seres humanos no es el mismo. Eso es lo que implica. Y que ese punto de partida, que muchas veces no es el mismo que la Constitución, lo va a enunciar como prohibición de discriminación por diversas causas. Por razón de sexo, por razón de género, por razón de discapacidad, por razón de ideología, por razón de creencia religiosa, por... O sea, lo que se llaman las condiciones o sospechas, criterios sospechosos de discriminación en la legislación o en la Constitución ecuatoriana es uno de los más variados que hay. Entonces, ¿qué implica? Que si una persona tiene una condición sospechosa alrededor del acceso que tiene para la justicia, eso lo tiene que tomar en cuenta el Estado. Porque no es que esa persona sea menos, es que la realidad social lo coloca en una situación de desventaja. Y esa situación de desventaja es la discriminación. Porque la formulación es muy sencilla y es algo que no se entiende fácilmente. La gente piensa que la igualdad es que seamos semejantes. Y no es eso. Sino la igualdad es entender la diversidad humana. O sea, todos somos equivalentes. ¿En qué? En dignidad. Por lo tanto, yo no puedo pedir que para tener acceso a la justicia yo tenga que ser semejante a otro. Porque te pongo el caso más claro. Y si tengo una condición de discapacidad, yo no puedo pedir que para una persona que anda en silla de ruedas para poder circular libremente pueda caminar. ¿Cierto? Tengo que adecuar. Tengo que adecuar y garantizar la accesibilidad. Entonces, en pocas palabras te podría decir la igualdad ante la ley es la igualdad formal. Esa es la igualdad que es importantísima, pero no es suficiente. Porque en muchos casos se requiere generar las condiciones para que se dé la igualdad sustantiva. Y la igualdad sustantiva implica políticas de igualdad, implica acciones afirmativas, implica reconocer que en nuestras sociedades hay una serie de condiciones discriminatorias y que eso es lo que impide el acceso al buen vivir, lo que llamamos el buen vivir o lo que llama la constitución el buen vivir, y tener posibilidad de accesar a todos esos derechos, no importa cuál sea tu condición humana. Roxana, te agradecemos mucho por esta visita, esta oportunidad de tenerte en el Ecuador. Sabemos que mañana viajas de nuevo a Costa Rica. Un buen viaje. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.